No, ¿por donde es? ¿Aquí es para allá? Vale, espérate ya. Pensaba que era para allá. Vale. Vale? Sí. Vale. Vale. y 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